Hola mis mini economistas, contadores de mi corazón. Bienvenidos otra vez a Consultas Transparentes. La consulta de hoy es... ¡Quiero más guita! Esta es la consulta número 1 y hoy voy a decirles cómo pueden hacer plata. ¿Mi secreto? Inversiones. Una de ellas pueden ser los fondos FIMA. El mambo de invertir en estos fondos es así. Coloco mi plata en un fondo común de inversión, donde un grupo de personas calificadas la mueve y busca generar más platita. Aprendí a las malas, que un ciber ya no es buen negocio, así que ahora lo dejo en manos de profesionales que son más grosos que yo. En eso, solo en eso. Ahora, en el counter, no me gana nadie. Esta plata que aporto me hace dueña de un cachito del fondo, un porcentaje. A medida que el fondo comienza a rendir, mi parte crece y viceversa. Lo bueno de este sistema digital es que se puede invertir en muchas cosas y a partir de 100 pesos desde el app Galicia. El fondo FIMA Premium es de acreditación inmediata. Apretás un botón y lo tenés al instante en tu cuenta como este flancito tipo casero. Abrís la heladera y te lo acreditás inmediatamente. Además de este fondo, existen muchos más. Dependiendo cómo hayas rendido el fondo que elegiste, se acreditará el monto correspondiente, si ganaste o si perdiste. Ay, me salió un versito. Ahora desencanutaste el flancito, te lo empezás a amorfar, te sube el azúcar y en un momento de lucidez decís Pará amigo, yo soy buenarda haciendo inversiones. Voy a arriesgar un poco más y hacer inversiones más agresivas. Te metés en la app, elegís un fondo de inversión con más riesgo y ya está. Dejaste de tener un perfil inversor conservador para tener un perfil mucho más agresivo. El banco tiene distintos fondos para las distintas necesidades según perfil de inversor. Bajala de pecho, decime transparente. Mmm, qué rico este flancito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!